En la vida yo creo que hay algunos pequeños placeres. Uno es viajar y el otro es poder reírse. Esta noche en el Broadway hay un espectáculo que yo les recomiendo ya. El año pasado lo fui a ver y creo que esta noche voy a estar de nuevo porque se llama 33 son mejores. Y un irrepetible del humor, mi querido Hugo Valera, bienvenido. Bueno, un gusto, enorme, gracias. De luto. Contento. Te veo que estás de luto. Qué sé yo, ahí está medio deprimido. Está bien, hay que levantarse la autoestima, ¿no? Bueno, bueno, contento estar en Rosario. Me gusta mucho Rosario. Y no hace falta que no se luzca con que... No, me gusta Rosario, me gusta Rosario. Yo sé que te gusta y que los rosarinos gustan de Valera porque venís permanentemente, ¿no? Viste que esta pica está por, bueno, corteña de Córdoba y cos. Sin embargo, me pasa una cosa con los rosarinos que no sé. Y contamos, contarle a la gente, yo ya vi el espectáculo. El espectáculo es un popurrí de todo, no le das tregua a la gente y por supuesto están los clásicos. Sí, sí. Sí, a mí me hace un espectáculo, porque muchos piensan, me dicen, no, no, es una revisión histórica de toda la vida, la vida y la obra. No, 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 no. Siempre ganamos canciones nuevas, artefactos, instrumentos raros. Es cierto. Eso como un luthier solo. Sí, sí, sí. Y bueno, quedó este espectáculo que a mí me gusta porque tiene como un dinamismo. Es un espectáculo que quedó desmovido. Ya la gente se manda, participa y termina en un estado caótico. Es cierto. Lo que yo veo es la interacción que hay entre el público y vos, porque te has convertido en un clásico, porque venís desde hace tanto tiempo, porque tenés caballitos de batalla de los que uno no puede prescindir. No, no, no. A mí me evitaste que te grites de la platea para que cante la corbata rojo punzón. Bueno, sí, sí. Pero de cualquiera tenés otro, tenés una milonga que cantás. Contame, ¿cuáles son los temas que haces? Mirá, este, ¿qué temas hago? Hay un tema que me gusta mucho que tiene que ver con la mujer, te dedico un tema que tiene que ver con la cosa del arte culinario. Entonces, hay una historia que ese tema les gusta mucho porque les pega en un lado importante, qué mujeres les gusta cocinar o no. Hay ninguna, te digo, está hoy el señor del nivel y el orden del día. Inclusive hay una parte que yo le dedico también a las tardías, aquellas que después de mucho tiempo empiezan a aprender a cocinar y son medio peligrosas. Hay algo que tiene historia con eso. Después, bueno, en la parte de tango hay varias cosas. En la parte de fortorio hay una impresión, hay una historia de un... Cuando un gaucho le tiene que explicar al hijo varón, al pibe, las cosas de la vida. Y esto se le vuelve medio difícil. Es interesante, es una cosa muy interesante. Ahora, el tango es una beta, una vertiente que a vos te sirve porque además los personajes del tango son muy como para el humor. Sí, 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 totalmente. Así que voy jugueteando con estas historias, ¿no? Y mezclado con esto de participación del público y al final terminamos con una conga. Que hace años que la gente no baila una conga, ¿no? No, 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 no. Nos tienen, como si estuvieran... Nos tienen en el medio de un mambo que todavía no llegó a conga. Así que, bueno, acá hacen toda una movida y medio cerramos con eso. Después vienen los biches y toda esa historia, ¿no? ¿Cuál es el caballito así de batalla que no te permite no hacer? No, bueno, eso yo saludo, me voy y la gente, ¿viste? En generalmente se narrece, ¿viste cómo es esto? Entonces pide otro. Porque venga otro. Y entonces ahí vuelvo y, bueno, hago la corbata rojo punzó que es un tema inevitable. Aunque algunos piden por ahí, ¿qué sé yo? Higiene de Arrabal, hay distintas cosas. Mirá, no sé por qué. Yo acá tengo, me parece que hay que graficar porque hay mucho distraído que por allí. Mirá, yo te traje una guitarrita. Uh, mirá vos. Graficame un poquito eso. Si lo conseguiste una entera como venían antes. No, viste, ahora con la crisis que viene alcanzó para esto. Se van ahorrando un poquito más. Alcanzó para esto. Por formate. No era la mironguita esa. Pedir lo que quieras. La mironguita esa que dijiste de Arrabal, ¿cómo es? Ah, Higiene de Arrabal. Ah, este, bueno, dice, es un guapo, ¿no? Que convive con otro guapo en un mismo burín. Y este más peligroso, dice, Higiene de Arrabal. A usted hace más de tres meses que lo aguanto en mi cotorro y ni siquiera una mague de arrimarse al piletón, conociendo que es un guapo y un malevo de avería. No venga con que está fría el agua del calefón. Cuando dice que la espuma es asunto femenino o que un salpicón ladino puede oxidar el facón. Que yo sepa ningún guapo nacido en Olavarría le va a hacer perder la hombría un poco de agua y jabón. Péguese un baño, Peralta, se lo pido por la vieja que mis narices no aguantan y los vecinos se queman. Péguese un baño, Peralta, con esencia de jazmín y deje la puerta abierta que un olor a rata muerta circula por el bulín, tratando de convencerlo. Hoy mi lucha es cruel y es mucha. Cuando le hablo de la ducha ya comienza a recular. Usted que lleva la marca del coraje en la vejilla, cuando le abro una canilla, pego un portazo y se va. Péguese un baño, Peralta, se lo pido por la vieja que mis narices no aguantan y los vecinos se quejan. Péguese un baño, Peralta, que llevo el tufo en la piel y hay tanta baranda pata que está rugando la ñata desde una foto Gardel. Me pareció maravilloso, pero te agradezco enormemente que hayas venido. Esta noche nos vemos a las nueve y media en el Broadway. Llevar una banderita. Voy a llevar una banderita y anticipar un pedacito de la corbata y para no romper la clara. Campaneando. ¿A qué cámara, señor director? Digámosle. De reojo a una vidriera. La pebeta del local me cautivó y de Gil compré una corbata de seda brillante de color rojo punzó. Y salí a pavonearme por el barrio con ese andar canyengue de varón y al caminar con tanto firulete sentí como que el vientre me llamó. ¿Lo seguimos? Sí. Urgido por la angustia incontenible que trae un desarreglo estomacal aceleré mis pasos al boliche y al baño me mandé sin saludar y viendo que el motivo de mi angustia llegaba con la fuerza de un tropel más calmo y ante el hecho consumado descubro con pavor que no hay papel. No hay papel. Me lo quedo en un embrollo no queda nada en el rollo como resuelvo el dilema. No hay papel. Ni siquiera un pedacito un boleto un manuscrito que me salve de mi problema. No hay papel. Corrugado cartulina o un pedazo de cortina que te ayude en la ocasión. ¿Por qué será que la vida nos trae cosas inderatas? Sacrifiqué la corbata de cera rojo pulso. ¡Te lo bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Esta noche 33 son mejores con este clásico Hugo Valera. Gracias por venir. Gracias, gracias.